Música Una experiencia única en el país abre sus puertas a turistas nacionales y extranjeros amantes del ron. Licorera Cihuatán realizó el primer tour del proceso de producción de ron, pero no solo a aquellos que poseen el gusto por esta bebida, sino también a quien desee conocer acerca de su preparación. Tuvimos el privilegio de visitar Licorera Cihuatán, ubicada en el municipio del Paisnal, en San Salvador. Aquí se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se dio a conocer un poco sobre la historia del ron Cihuatán y también los nuevos tours habilitados para todo el público. Uno de los invitados fue el vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, quien estuvo durante la inauguración del Tour del Ron, ya que este será un gran destino donde el turismo será una ventana al mundo para mostrar el trabajo, la pasión y calidad de los salvadoreños. Licorera Cihuatán es una destilería salvadoreña dedicada a la producción de rones de alta calidad, 100% salvadoreños, inspirados en la herencia maya. Les hacíamos una atenta invitación a que visiten las instalaciones de Licorera Cihuatán, a donde se produce ron Cihuatán, que es el embajador de los salvadoreños en el mundo. Es un tour muy especial porque dará la oportunidad de vivir la experiencia de cómo se produce el ron, cómo la naturaleza transforma esos alcoholes en una bebida deliciosa que nos representa como salvadoreños y sobre todo dar la oportunidad de conocer la atención al detalle y la pasión que todo nuestro equipo le pone a la producción de este ron Cihuatán. Más información puede comunicarse a los números en pantalla. La materia principal es la caña de azúcar. Al realizar el tour podrá conocer paso a paso este proceso, desde la extracción del jugo de caña hasta visitar las barricas, algunas de ellas con 20 años de añejado. Para finalmente terminar con una deliciosa degustación de una de las más de cinco variedades de ron Cihuatán. Si desea realizar una visita, puede comunicarse directamente con el sitio al número en pantalla. Para este es El Salvador, Brenda Granados.